Y ahora, Elisenda, una cita también con el deporte y las deportistas en última llamada. Hoy, raquetas en femenino y en español. El otro día, en la última llamada de españoles con más medallas olímpicas, recordábamos a la gran Arancha Sánchez Vicario, que posee cuatro. Hoy hablamos de tenis y queremos recordar a otras seis deportistas españolas que, como Arancha, han hecho o están haciendo historia. Todas han participado en alguna edición de los Juegos Olímpicos. Así que, equipo muy atento, conserven sus puntos, no pierdan este set, porque pueden perder el partido y hay podium. Vamos con estos seis nombres importantes del tenis femenino. Malen, en primera posición, a mantenerse ahí, va en busca de la medalla de oro. Atenta a la pista. Es la reina de la prueba de dobles. En esta categoría ganó dos medallas de plata olímpicas en Atenas 2004 y Pekín 2008. A ver, Virginia Ruano. Correcto, Malen, Virginia Ruano. La tenista madrileña vivió tres veces la experiencia olímpica. En Pekín 2008 formó pareja de dobles con Anabel Medina. Llegaron a la final, pero perdieron contra las poderosas hermanas Williams. Virginia Ruano. Muy bien, Malen. Permanece el marcador de Malen Intactos. Juega ahora Manel, que tiene 650 puntos. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero tuvo que abandonar por un golpe de calor. ¿Quién? Garbine Muguruza. No es correcto. Pues lo siento, no fue Garbine Muguruza. Pierde 100 puntos Manel. Ahora Ibote juega Marcos. Atención. Ella y Rosa Torres se convirtieron en las primeras españolas que compitieron en unas Olimpiadas. Las de París, 1924. Hace un siglo. Lili Álvarez. La gran Lili Álvarez, pionera del tenis y del deporte en España. Mujer adelantada a su época, culta y feminista. Destacó en el tenis y en otros deportes cuando era impensable para las mujeres en España. Llegó tres veces a la final de Wimbledon en los años 20 y fue campeona de dobles en Roland Garros. Así que hay que recordar a Lili Álvarez. Bien, Marcos. Muy bien, efectivamente. Hay que recordarla. Sí, sí. Muy importante. Hace ya un siglo. Lili Álvarez. Qué gran, qué gran pionera. Muy bien, Marcos. Respuesta correcta. Por lo tanto, 100 puntos que suben al marcador de Marcos. Y seguimos ahora de nuevo con Malen. Esta jugadora, que llegó a ocupar la sexta plaza del ranking mundial, representó a España en cuatro Juegos Olímpicos. ¿De quién se trata? De... Conchita. No es Conchita Martínez. Pues no se trata de Conchita Martínez. Pierde 100 puntos. Malen, ahora hay bote. Manel, a ver, a ver, aproveche. A ver si gana esos 100 puntos. Esta tenista, la primera española en ganar Wimbledon, posee tres medallas olímpicas logradas en ediciones distintas. Ahora sí que es Conchita. Correcto, ahora sí lo es. Conchita Martínez, esta gran tenista aragonesa, es también una de las entrenadoras más prestigiosas del circuito. Durante su carrera, como decía la pista, se colgó tres medallas olímpicas, dos de plata y una de bronce. Bien. Sí, se trata de Conchita Martínez, efectivamente. Y 100 puntos que recupera Manel. Ahí está el marcador. Y vamos con la última pista, Marcos. Estuvo en Río 2016 y en Tokio 2020. Tras haber llegado al número uno del mundo, ha anunciado su retirada. Garbine Muguruza. Correcto, Marcos. Con apenas 30 años, tras haber ganado Wimbledon y Roland Garros, la tenista hispano-venezolana, anunció recientemente su retirada tras una carrera en la que ha demostrado que, estando a su mejor nivel, era imbatible. Sí, sí, Garbine Muguruza. Muy bien, la respuesta correcta, Marcos. Y ahora vamos con los fallos. Pues tuvo que abandonar por un golpe de calor. Pues era Paula Badosa. Nacida en Manhattan, ha desarrollado una prometedora carrera y es una de las grandes esperanzas del tenis español. Badosa ha tenido que luchar contra las lesiones para mantenerse en la élite de la raqueta. Y llegó a ocupar la sexta plaza del ranking mundial. Sí, Carla Suárez. A mediados de 2020 le diagnosticaron un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Tras superarlo, la tenista canaria compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio y se retiró poco después, a finales de 2021. Sí, sí, Carla Suárez. Pues enhorabuena a todas ellas, también ese recuerdo para Lili Álvarez. Y estos son los marcadores. Ahora, eso quiere decir que Malen será la primera en jugar al triatlón.